Bienvenidos a la presentación de esta ocasión, gracias a cada uno de ustedes quienes ya nos están acompañando para esta charla informativa del diplomado en Lead Data Officer, donde tendremos la posibilidad de contar con la presentación del docente Guillermo H. Ruiz. Gracias a cada uno de ustedes quienes ya nos están siguiendo desde la plataforma de Zoom en la que van a poder enviar sus preguntas para poder resolverlas, también donde nos están viendo desde la plataforma de Facebook para que puedan así acompañarnos a lo largo de la presentación. Queremos mencionarles brevemente que si nos están viendo desde Facebook van a encontrar en la descripción un link que les va a llevar hacia la plataforma de Zoom y en Zoom podrán finalmente enviar sus preguntas para que nuestro ponente de esta ocasión pueda resolverlas de manera mucho más directa. Pues, siendo así, entonces vamos a comenzar con la presentación, hablándoles primero de DMC. Nosotros somos una institución que forma grandes líderes y transforma empresas mediante la analítica de datos. Este 2024 ya contamos con más de 15 años de experiencia, donde hemos capacitado hasta el momento a más de 15 mil profesionales. Hemos también trabajado mano a mano con más de 300 empresas hasta el momento a las que hemos podido capacitar para poder seguir impulsando sus respectivos crecimientos profesionales. El equipo de DMC se compone por más de 100 expertos en analítica y junto a ellos llevamos adelante más de 50 capacitaciones especializadas donde cada uno puede escoger lo que podría entenderse como el mejor desarrollo hacia el perfil profesional de cada uno de ustedes. DMC también es de los principales organizadores de los eventos Big Data en el país. Contarles brevemente sobre las características que ustedes van a encontrar si uno ya es alumno de DMC o que recién está comenzando la posibilidad de vincularse académicamente a DMC. Bueno, primero nuestras clases son 100% en vivo. Así como estamos desarrollando en este momento la jornada y la charla informativa son 100% en vivo. Durante estas ustedes van a contar con asesoría académica que es muy importante porque les permitirá resolver sus dudas con un asistente académico que estará presente en línea. Contamos con la plataforma e-learning que significa que ustedes tendrán la posibilidad de ingresar a un lugar, un alojamiento web en el que podrán encontrar materiales complementarios como lecturas, videos, tutoriales, diversas herramientas que quieran compartir con sus profesores y donde además estarán las clases grabadas para que lo puedan volver a visualizar si es que es el caso. Uno de nuestros lemas es aprende haciendo porque impulsamos a que desarrollen los estudiantes casos con datos reales, incluso proponiéndoles que estos ya correspondan al sector en el que cada uno piensa desarrollarse a nivel profesional. En este tipo de especializaciones llevamos adelante un proyecto integrado, ustedes llevan adelante un proyecto integrado porque van a poner a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas. Y finalmente decirles que contarán con soporte técnico también, quiere decir que tendrán asistencia técnica permanente y acceso a máquinas virtuales en caso ustedes lo consideren necesario. Pues bien, tras esta breve introducción, recordándoles que somos DMC, vamos a comenzar entonces con el webinar Data Monetización, donde vamos a tener la posibilidad de contar con nuestro docente Guillermo Hacha Ruiz, quien ya nos acompaña en esta oportunidad y a quien le damos la bienvenida, por supuesto. Profesor Hacha, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Valídame, por favor, el audio. Justo estoy activando la cámara para que podamos conocernos. Excelente. Agradecido por la invitación. Sé que este curso es parte de la diplomatura y es un tema bastante interesante que hoy por hoy, pues, les voy a dar un poco más de contexto sobre la importancia a nivel mundial que está cobrando este tema de la monetización de los datos. ¿De acuerdo? A ver, denme un segundito, puedo movilizar esto, puedo hacer cambios, mover esto de aquí, a ver, un segundito. ¿Me permites el acceso para poder mover la presentación, por favor? Sí, lo tiene, lo puede hacer. Sí. ¿Cómo sale la funcionalidad? Sí, no, ayúdame. ¿Me está preguntando que me dé una mano, por favor, moviendo la presentación? Ah, ahora sí, ya lo. Bueno, todavía no, todavía no me sale la funcionalidad. Ya, bien, primero contarles quién soy yo. Bueno, mi nombre es Guillermo Ocha Ruiz. Actualmente me desempeño como Chapter Leader Advanced Analytics en el banco de crédito. Estoy en esa empresa trabajando diversos proyectos de analytics, implementando modelos analíticos, implementando proyectos asociados a la explotación de data. Tengo ya algo de tres años trabajando en el banco, antes he tenido experiencia en el sector de telecomunicaciones, dentro de Conecta, dentro de Telefónica, y he podido también en diversas áreas, llevando, digamos, liderazgo de diversos proyectos y unidades, desarrollar muchos temas de analytics, muchos temas de data, muchos temas de ingeniería de data, de machine learning, y etc. Lo cual me proporciona un background bastante amplio sobre los proyectos y sobre cómo obtener valor sobre los mismos. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Es que puedo yo, voy a dar clic aquí. Ya. Bueno, la agenda tosta de tres puntos específicamente. Un primer punto que es contarles un poco el contexto de qué está aconteciendo en el mundo y cuáles son las principales investigaciones que se vienen realizando sobre el tema de la monetización del dato. En segunda instancia pasaremos a explicar por qué es importante la monetización, dado que hemos entendido el contexto. Y en tercer punto, tendríamos que explorar un poco sobre cómo las empresas actualmente, según algunas estadísticas y algunos ejemplos de algunas organizaciones, adotan la estrategia de monetización. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Bien. Siempre en esta lámina me gusta colocarla como divisora. Esta de aquí básicamente nos va a dar el contexto y la problemática de aquí en adelante. Y pongo un mensaje bastante claro, ¿no? Y que me gusta siempre compartirlo, que es, si tortura los datos lo suficiente, estos naturalmente confesarán todo. Entonces, es importante que, claro, que para poder tener insights necesarios del negocio y poder tomar decisiones adecuadas, le demos esa cuota de, digamos, de tortura, así suene un poco duro, al dato para poder encontrar esos insights claves, ¿no? Los insights tradicionales los podemos encontrar con unos análisis básicos, pero los insights más profundos requieren una combinación de varias variables, de varios datos y de una lógica que nos ayuda a entender esos insights para poder presentarlos al negocio. Entonces, lo que dice Ronald Case, que es premio Nobel en Economía en el año 1991, si no mal recuerdo, nos da, pues, un claro ejemplo de que, torturando los datos, podemos tener los insights más irrelevantes para el negocio. Entonces, a partir de aquí, les voy a dar todo el contexto asociado al tema de la monetización. Adelante, por favor. El primer punto, dale una más, ahí. El primer punto es que tenemos un dato de IBM, actualizado hace poco, que el 90% de los datos mundiales que se han generado hoy por hoy, solo provienen de estos últimos dos años. O sea, en los dos últimos años de toda nuestra vida en la civilización como humanidad, hemos generado ya el 90% de todos los datos históricos que tenemos. O sea, si tenemos un balde de datos, casi el balde estaría ahí en éxito con la información de los últimos dos años, sabiendo que nuestra civilización tiene un montón de tiempo. Entonces, esto genera, y es un dato que recurrentemente vemos en las redes sociales, que recurrentemente vemos en exposiciones, que la cantidad de los datos abundan por toda la transformación digital que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, hay una gran oferta de datos, llamémosle así, datos, todas las organizaciones empiezan a generarlos, pero hay una gran demanda de querer explotar esa información. Adicionalmente, hay otro dato, dale click, por favor. Hay otro dato importante que nos dice McKinsey, que estima que los datos no estructurados, o sea, de todos ese 90% de datos que se generan en los últimos dos años, el 80% de estos datos generados son datos no estructurados. O sea, provienen de fuentes como audios, provienen de fuentes de video, fuentes de texto, etcétera, documentos y demás. Incluso códigos y demás. Entonces, todos estos datos no estructurados, obviamente, requieren de un trabajo de explotación. Y hoy por hoy, esa es una de las grandes brechas que tenemos a nivel de Analytics. Ya la parte estructurada viene a tener una buena representación. Los datos duros son más fáciles de manejar, estructurados en base de datos relacionales, data lake y demás. Los datos no estructurados requieren otras formas de almacenamiento y de procesamiento. Entonces, hoy por hoy hay una demanda diferente. Y claro que esto implica, pues, para sacarle provecho a esos datos, otro tipo de algoritmos para poder generar insight de esos tipos de fuentes. Adelante, por favor. En ese sentido, Gartner nos advierte y nos dice que a partir del, en el 2025, el 60% de las organizaciones que generan ingresos lo harán a través de servicios o productos basados en datos. ¿Qué significa? Que no importa en qué rubro te puedas encontrar. Puedes estar en el rubro de banca, farmacéutico, etcétera. Pero gran parte de, o el 60% de las organizaciones van a empezar a generar ingresos adicionales a la de su core de negocio servicios adicionales y productos basados en datos. O sea, puede ser que sea, no sé, más adelante le voy a poner un ejemplo de una organización que, dado su core, que es una pasarela de pago, dado su core de pasarela de pago, aparte de ese core de pasarela de pago, están generando insights, plataformas de datos que ayudan a vender esa información, ese insight, hacia otras organizaciones que le pueden sacar provecho. Entonces, eso se convierte en una unidad de negocio y, por lo tanto, cobran por ese servicio y, por lo tanto, están valorizando ya y monetizando la información que tienen almacenada de alguna manera. Entonces, Garnet proyecta que para el 2025 ya más organizaciones van a empezar a sumarse a esta estrategia, dado que tienen un montón de información y que otros sectores y otras empresas están interesadas en esa información. En ese sentido, lo más idóneo es poder sacar productos o servicios siempre que no infrinja las normas éticas y murales en cuanto a la gestión del dato. Adelante, por favor. Ese es un primer dato para conocer lo que viene como tendencia. Pero, asimismo, Estatista, una organización que saca, digamos, algunas proyecciones y levanta información, proyecta que los ingresos mundiales por monetización de datos alcanzarán 370 mil millones de años para el 2025. Y pulsada por toda esta demanda que les he mencionado al inicio, ¿no? Una cantidad de datos exponenciales en todas las organizaciones. Las organizaciones quieren empezar a monetizar esa información de manera interna con sus proyectos y también hacia afuera vendiendo esta, ya sea vendiendo la información, paquetizándola, haciendo data-gramping, etcétera. Pero, claro, hay un mercado grande de, digamos, de dinero que se quiere aprovechar. Y hay una tendencia de crecimiento. Entonces, hay un mercado latente. Y en ese sentido, en la parte superior, hay un grafiquito que nos dice cómo las organizaciones están pensando a futuro empezar a monetizar los datos. Y uno de los que está creciendo con bastante tendencia prolongada es la analítica embebida como plataforma, como servicio. O sea, ofrecer una plataforma de analítica y con datos y ponerlas a disposición, ya sea para que su propio negocio la explote, saque insights y pueda mejorar en su negocio, generando eficiencias, generando mayores ventas, generando rentabilidad. También esas mismas plataformas ofrecerlas hacia afuera y hacer que las otras organizaciones puedan también hacer la misma metodología, no con los mismos datos propiamente, sino ofrecer esta herramienta de solución analítica. Entonces, esa va a ser quizás la tendencia más grande, acompañada también de la tendencia de embeber analytics en las soluciones. O sea, una solución CRM de una compañía, un sistema de gestión de clientes que tenga embebido analytics para poder sacar la mayor ventaja, el mayor provecho. Y ese sistema de ERP, quizás, también de ERP o CRM, pueda ser enlatada y ofrecida como una solución hacia otras organizaciones. Y aprovechando las ellas mismas. También, insights como servicio. O sea, ya no es desarrollar una plataforma para construir, para analizar y demás, sino disponibilizar los insights. Dar un reporte de Power BI, dar reportes y herramientas web que ayuden a ciertas empresas a tomar decisiones basadas en datos sumarizados o, digamos, conglomerados. Y data como servicio. Más que dar un insight, es dar un dato o una cantidad descriptiva de datos. No dar un dato específico de una persona, sino dar el patrón o el comportamiento de la persona en específico. O del conjunto de personas. Entonces, este es un poco, digamos, el alcance a nivel de proyecciones y por dónde iría. Un poco centrándose el crecimiento. Adelante, por favor, la siguiente. También tenemos cómo estaría distribuido a nivel de sectores. El sector que más mueve en ese sentido son las bancas financieras y de seguros. Son empresas, la BFSI. Son empresas, el sector financiero, que tiene gran parte de la torta, ¿no? Acompañado del sector telecomunicaciones y el sector, por lo que veo bien, de e-commerce y energía, que son sectores que, digamos, aprovechan mucho el expertise, el conocimiento, invierten mucho en la explotación del dato para tener los mejores insights y generar ventajas competitivas en el mercado en el que se desenvuelve, ¿no? Entonces, estas son las principales, digamos, rubros por los cuales, por donde se van a explotar más estos temas de data monetización en un principio, ¿no? Serán los primeros en alcanzar estos, digamos, estos proyectos. Adelante, por favor. Así también, ¿dónde están concentrados, digamos, en el gráfico superior donde están concentrados las empresas? Empresas de Norteamérica, Europa, Asia, Latinoamérica, y Medio Este y África, ¿no? También los métodos que les he mencionado, datos como servicio, insight como servicio, analytics en bebida, plataforma como servicio, y analytics en bebida, ¿no? Lo que les he mencionado también. Y cuáles son, en la vertical, los rubros en los cuales se... Siempre lo mencionaba al inicio también, las empresas financieras tienen un gran expertise en ese sentido, tanto como las e-commerce y las de telecomunicaciones y tecnologías. Adelante, por favor. Entonces, ya sabemos que hay un mercado grande. Adicionalmente, Markets & Markets también lanza una estimación que el mercado de servicios de análisis de datos, el mercado de servicios de análisis de datos, que incluye la monetización de datos, alcanzará 132 mil millones al 2026. O sea, esto es una parte de todos los servicios que hemos mencionado, el servicio de análisis de datos, ¿no? Brindar ese servicio es un mercado grande, de 132 mil millones de dólares, los cuales al 2026 van a tener como que una expectativa de crecimiento desde ahora hacia adelante en un 25% de crecimiento anual. Entonces, es una curva bastante grande e interesante, y damos la siguiente, por favor, para dar un poco más de contexto. Y claro, que... Perdón, ahí, adelante, ya. Claro, y las empresas se dan cuenta de ese potencial de los datos. Entonces, según una encuesta del MIT, lo que nos dice es que el 90% de las organizaciones que ellos han encuestado, indicándoles, oye, cuáles son algunas oportunidades que has visto en tu negocio, y ellos mencionan que la oportunidad de implementar analítica predictiva como una oportunidad de negocio para su empresa. Entonces, esto significa que las empresas conocen, saben y entienden que la analítica acompañada de los datos, que es la principal fuente de insumo, hace que, digamos, puedan generar ventajas competitivas, ventajas diferenciales, y ganar participación de mercado, y ganar más clientes, generar más ventas, eficiencias, etc. En ese sentido, las empresas reconocen que hay una importancia relevante, ¿no? Claro, una cosa es reconocerlo, tener la intención y hacer los proyectos analíticos. Pero, adelante, por favor. Bueno, ahí te va a salir la fuente en la parte inferior, pero dale clic para que... Ahí está. Claro, pero una cosa es la intención, lo que le decía, la otra cosa es querer hacerlos, tener toda la intención, el ánimo y llevar a cabo el proyecto, pero tenemos un dato puntual, que también nos lo dice el MIT. Sí, claro, todos tienen la intención de hacerlo, pero el 80% de los proyectos desplegados por este 90% de empresas, el 80% de estos proyectos de datos y de analytics, no termina de implementarse en la fase de producción. O sea, no logra concretar el end-to-end del proyecto. Y puede quedarse, digamos, estancada en cualquiera de las fases del proyecto. Fase inicial, en la fase intermedia, en la fase de desarrollo, en la fase de producción, etc. Entonces, claro, ahí obviamente nos da pues una alerta que hay un gap importante, hay un gap importante para poder finalmente desembocar estos proyectos en ventajas competitivas en el negocio. Entonces, solo un 20% ve la luz y dale la siguiente, por favor, que hay un dato también importante. Y de ese 20%, dale la siguiente, por favor. Claro, ¿cuáles son las...? Digamos, esta es una revista de Forbes, un artículo de la revista de Forbes que habla sobre este tema, ¿no? Y se pregunta, ¿por qué muchos proyectos de bachillería fallan en la aplicación de desarrollo o de puesta de producción o de implementación? ¿Por qué están fallando? ¿Cuáles son los problemas? Y en esta revista, Usama Payat, pues nos dice cinco puntos importantes, ¿no? Nos habla sobre escoger verdaderamente el problema correcto, nos habla de seguir la cadena de los datos, o sea, que los datos estén siempre de la misma forma como los desarrollas en la fase productiva, la confianza del modelo, que los mismos, las personas que desarrollan el proyecto y que tienen el liderazgo puedan transmitir, ¿no? El significado correcto del modelo, de cómo performa, de cómo dan los insights y demás, y que el usuario de negocio puede entenderlo al 100% pero el primer punto que nos da un conocimiento sobre por qué fallan estos proyectos es por la estimación del retorno del proyecto. Claro está que las organizaciones obviamente tienen un presupuesto determinado, tienen una capacidad económica, tienen una diversidad de proyectos asignados. Entonces, si tu proyecto de analítica o de data no tiene una estimación correcta o no tiene una visión de en qué, digamos, parte de los ingresos de la compañía está afectando, está contribuyendo, cuál es ese margen, cuál es esa rentabilidad, difícilmente vamos a tener la capacidad de poder sustentar la continuidad de este proyecto. Entonces, todo puede nacer por un business case o una idea general inicial que nos puede dar ventajas y demás, pero en el camino puede pasar muchas cosas si la empresa empezara a perder recursos. Y cuando una empresa empieza a entrar en Freezy, lo primero que desactiva son proyectos que no le dan visibilidad sobre la cuota que generan los ingresos o la rentabilidad. En ese sentido, lo que hace la organización es empezar a despriorizar cosas y termina apagando proyectos que no van a ver la luz porque no tienes cómo argumentar que este proyecto va a generar un impacto económico positivo en la organización. Entonces, a pesar de existir otros puntos, uno de ellos es poder estimar correctamente el valor de tus proyectos, tenerlo claro y saberlo enfocado con la estrategia del negocio. Adelante, por favor. Y como habíamos hablado, un 20% de los proyectos salen a la luz, pero entre 8 y 15% de estas organizaciones son las que logran obtener valor de sus proyectos de datos y análisis de acuerdo a la encuesta de McKinsey. Nos dice que, claro, que solo una cuota de este 20% de proyectos implementados o de estas 90% de empresas que han desarrollado proyectos de análisis predictiva o de datos, solo un 8 o 15% de otras organizaciones tienen claro cómo medir el valor de los proyectos. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de la generación, pues, de, en principio, cómo impacten los resultados del negocio, principalmente generando ingresos. O sea, siempre lo enfocan en la generación de ingresos. ¿Cómo hago que a través del dato y a través de la combinación de un algoritmo analítico pueda venderle más a una persona? Entonces, si esta persona antes de Analytics le vendía como 10, hoy con el modelo, todo lo que he desarrollado como proyecto de datos y análisis en conjunto, me da ahora como 15, esa ganancia de 5 es la contribución que tiene el proyecto. Entonces, es sencillo, es fácil impactarlo hacia la vena. Y la otra parte es asociada a los costos y a la eficiencia, ¿no? Claro, dado que yo tengo una cantidad de personas asignadas en cierta actividad, el algoritmo que me optimice y que me diga cómo debo distribuir los recursos para generar menores costos. Entonces, hay dos focos, dos caminos. Y uno tercero que, claro, tiene que ver con vender soluciones hacia el vena. Entonces, claro, así es como lo están orientando las organizaciones que logran tener esta ganancia. Pero al mismo tiempo, ¿cómo es que impactan en los indicadores de negocio? ¿Cómo lo miden estos resultados? A través de métricas tangibles e intangibles, o sea, indicadores de negocio, ¿no? Métricas predefinidas de negocio también. Cambios de resultados en el KPI, ¿no? Ahorro de tecnología y otros más. Entonces, el principal sustento son los indicadores o métricas tangibles de negocio, ¿no? Que pueden ser sus, los métricas de cómo un proceso funciona, ¿no? Este, cuánto tiempo demora y ese tiempo, cuánto se resume en capacidad y esa capacidad, cómo se resume en horas de trabajo y si redujo esa hora de trabajo haciendo el mismo tiempo, pues puedo tener una eficiencia, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de características de cómo estas empresas miden, ¿no? Sus resultados. Adelante, por favor. Bien, otro punto. Bueno, aquí ya les he dado el contexto, les he mencionado cuál es un poco el contexto de cómo la monetización, el valor, los datos y todo lo demás tiene un paraguas de importancia sobre lo que tiene como tendencia a las organizaciones. Pero, ahora, lo que vamos a tratar de responder he vuelto a poner la lámina de Ronald Case para decirles que estoy prácticamente o anunciando que voy a pasar a un tema siguiente que es, ¿por qué es importante la monetización dado que ya conocemos el contexto? Entonces, adelante, por favor. Para responder esa pregunta, primero, hay que entender que, nuevamente, McKinsey, que es una empresa consultora internacional que siempre se está actualizando y siempre va vendiendo insights hacia los negocios sobre qué es lo que está haciendo y cuáles son las nuevas tendencias. Dado que ya sabemos que existe incremento de datos con el punto uno, lo hemos visto, láminas anteriores, en el contexto, hay incremento exponencial de datos, datos no estructurados, hay una cantidad que se está generando en los últimos dos años o tres años o últimos veinte años. Punto dos, hay una oportunidad de implementar proyectos de data y de analytics en conjunto, ¿de acuerdo? Hay una siguiente que hay que entender verdaderamente cómo atacar un problema determinado de negocio y poder alinearnos correctamente. Hay problemas para identificar el valor de los datos y lo resalto en amarillo porque es muy importante. También existen fallas en la implementación porque, claro, también existen otros temas de proyectos, otros temas de asociados a entender el negocio, otros temas de la cadena del dato, etc. Entonces hay partes que también influyen. En ese sentido, lo que propone McKinsey es que ha sacado dos términos nuevos en cuanto a funcionalidades. Una primera funcionalidad que está asociada al Analytics Translator que nos dice que es una persona que básicamente digamos que puede entender digamos que puede entender los requerimientos de negocio que sabe, escucha y entiende claramente cuáles son los requerimientos de negocio, cuál es su problemática de negocio y que a través de las posibilidades que hay en Analytics, Data, Data Science, todo lo que mencionemos, puede dar una recomendación sobre qué algoritmo, qué cosas utilizar, qué soluciones utilizar y anexarlo al negocio para que resuelva el problema. Entonces es un nexo entre ambos lados. Entonces es un rol que hoy por hoy va a empezar a tomar bastante importancia dado que como vemos en la parte punto 3 en la parte superior identificar el verdadero problema y anexar una solución al verdadero problema es un gran dolor. Y asimismo las organizaciones están optando por implementar áreas de Value Management que son áreas enfocadas en puntos específicos en definir objetivos y métricas claves de éxito de los proyectos, identificar oportunidades de negocio en los proyectos, en las organizaciones y poder determinar qué proyectos van a poder lanzarse y resolver estas oportunidades de negocio, desarrollar casos de uso, casos de negocio, business case, gestionar el ciclo de vida de un proyecto desde que nace hasta que termina y finalmente evaluar el impacto y la efectividad de ese proyecto en la cuenta de resultados de la empresa. Entonces es un rol importante dado que las empresas lanzan un sinfín de proyectos específicos, tecnológicos y demás y todos estos proyectos pues a veces no tenemos el seguimiento de cuál es el valor que está generando cada uno de ellos en tiempo real. Entonces lo que se busca es que estos roles acompañen y aporten a todas estas carencias asociadas a los puntos que les he mencionado anteriormente. Adelante por favor. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hay carencias y estas carencias pueden ser cubiertas por líderes como nosotros que debemos entender y mantenernos en la vanguardia en cuanto a cómo liderar proyectos de data, cómo liderar proyectos de analytics y básicamente adoptar un comportamiento y prácticas que ayuden a que esto sea mucho más digerible para las organizaciones. Y hay tres recomendaciones claves de KPMG que es otra organización que también brinda este tipo de tendencias y de recomendaciones. La primera de ellas es claramente que nosotros como líderes tenemos que conocer todo esto, entenderlo y llevarlo a cabo porque punto uno debemos tener una definición sólida de la estrategia de datos. Entonces, dentro de la dentro del del diplomado de esta especialización se va a llevar este curso de data monetization y aquí entenderemos cuál es la relación entre la monetización del dato y la democratización de los datos y la estrategia de analytics data y de analytics driven. Data analytics driven. Entonces, es importante que anexemos esta estrategia porque sea una cascada. Entonces, por eso es importante que el líder conozca y trate de perfilar los proyectos que está habiendo en las unidades de negocio asociadas a la estrategia no de corto plazo de la organización sino de una estrategia de largo plazo, mediano plazo que pueda aportar a la compañía en sus resultados claves. Por otro lado, medir el valor que aportan los datos y la analítica. Tenemos un sinfín de datos guardados en las organizaciones como bienes tangibles, como bienes bienes de datos de valor los cuales tenemos que custodiar y esa custodia cuesta plata. Guardar datos cuesta, el almacenamiento de datos cuesta, pero a la vez hay que encontrar la manera en que yo pueda sustentar que debo guardar más datos, que debo capturar más datos, que debo almacenar más histórico porque esta información histórica de alguna manera la voy a aprovechar con algún método, ya sea analíticos, presentando la información, generando producto de datos, servicios de datos, disponibilización, etcétera. Democratización del análisis, democratización de los datos, etcétera. Entonces, hacemos que la estrategia del DIR analítico apunte a esto, siempre a medir el valor, ya sea el valor del dato o de la analítica. Ambos pueden generar valores diferentes en ciertos niveles. Y tercer punto, que asumamos un rol de liderazgo de alta dirección comprometida para impulsar y desentradinar el cambio en la organización. Entonces, importante, la estrategia de data driven, estrategia de descentralización de datos, de analytics y cómo valorar todas estas iniciativas que tenemos a lo largo de la organización y tratar de tener mapeadas y mapear el ciclo de vida que tiene en el tiempo. Adelante, por favor. Bien, por último, bueno, también el objetivo es, claro, claramente lo que nos dice también KPMG y hay un punto importante que quiero resaltar de este texto, es que el objetivo es impacto, ahí se dice, impacto real sobre la cuenta de resultados. O sea, mi proyecto, cómo genera impacto en las cuentas de resultados de la compañía y asimismo tener la experiencia de poder generar una metodología dentro de los procesos de cadena de valor de la organización donde pueda implementarse futuros casos de uso que sigan la misma metodología, que sigan los mismos patrones. Si ya encontraste la forma y el método de valorar proyectos analíticos o de data en una unidad específica de negocio, pues esa misma metodología replicarla cuanto se pueda a las demás unidades de valor de negocio y que todos puedan aprovechar esa misma forma de generar valor con proyectos de data y tenerlos sustentados. Entonces es importante valorizar el uso de datos de esta manera. Adelante, por favor. Ahora, algunas estrategias, las que están al lado izquierdo, al lado izquierdo, en color verde, celeste, un azulito más intermedio es un puro, son estrategias internas y las que están a la derecha en amarillo, naranja, fucsia y morado son estrategias externas. Entonces, un líder de data y analytics tiene que tener claras las estrategias principales para monetizar los datos o monetizar la información. Unos ejemplos de esto es, claro, lo más tradicional, aplicarlos en las ventas y marketing, como dice el punto verde, mejorando la experiencia del cliente. Entonces, si se logra hay una hipótesis clara, que si se logra mejorar la satisfacción de un cliente, este cliente es más propenso a poder generarle un cross-selling, a poder aumentar la recurrencia de compra, a poderle hacer una venta cruzada, como lo mencionaba, al poder ofrecerle otros productos, al poder evitar la fuga de ese cliente, etc. Así como esa, hay una serie de estrategias que se pueden seguir, como por ejemplo desarrollar productos y servicios especializados, dado que hemos explotado gran volumen de información y hemos podido segmentar a clientes específicos a quienes podamos venderle un producto específico que cubra una necesidad específica. Asimismo también manejar la cadena de abastecimiento, hacerlo mucho más eficiente, podamos tener costos más bajos en cuanto al abastecimiento y demás, y también en temas de recursos humanos asociados a la captura, retención, etc., asociado a la retención de personal altamente calificado. Así también existen formas externas como les he mencionado, podemos compartir data, data sharing, vender insights de analytics, de datos, ofrecer productos premium específicos, crear suscripciones de data y analytics para unidades, para otras empresas, y hay algo que se denomina la interoperabilidad, esta interoperabilidad en algún momento vamos a tener que compartir información contra diversas instituciones y empresas de alguna manera, siempre que se cumpla con los requisitos éticos como mencionaba al principio. Entonces, hay estrategias que hay que seguir y esas estrategias las vamos a discutir obviamente en el curso asociado al programa. Adelante, por favor. Ahora, ¿qué empresas son las que monetizan los datos? Te voy a dar unos ejemplos bastante sencillos. Adelante, por favor. Estas empresas que monetizan los datos, aquí vemos una encuesta de McKinsey que lo que ha hecho es básicamente entrevistar, conocer y profundizar sobre cómo las empresas están generando valor y monetización de datos. Entonces, hay un gran número que, en la parte izquierda hay como que una barrita y nos dice el total de empresas que hemos conversado ¿cuántas han recibido un cambio fundamental? Ocho de ellas. Cambios significantes, cambios infinificantes, veintitantas de ellas. Cambios moderados, treinta y seis. O sea, hay alrededor de setenta empresas aproximadamente que han tenido un cambio significativo, ¿no? Un cambio importante en su organización dado que están empezando a monetizar los datos y están generando ingresos adicionales. ¿Cómo lo hacen? ¿A través de qué? Ahí hay algunas especificaciones. Lanzan negocios de datos y analytics, o sea, productos asociados a datos, a perfilar datos, a entregar datos. Generar ventajas y mejoras en el negocio principal, o sea, el core de negocio, siendo más eficientes, siendo más rápidos, siendo más efectivos, etcétera. Nuevos conocimientos de datos no relacionados, o sea, entienden cómo funciona agregando un dato más a todo el análisis que tiene, ayudan a que estos modelos performen mejor, a estos análisis performen mejor y puedan tomar mejores decisiones. Nuevos productos, desarrollar nuevos productos, asociar datos en la cadena de valor, etcétera. Hay un sinfín de puntos por los cuales las organizaciones empiezan, es como ellos empiezan a capturar valor de los datos de su negocio. Adelante, por favor. Asimismo, ahí, ahí, perfecto, ahí también nos dice cuántas empresas han logrado, le he marcado en rojito, cuántas empresas han logrado obtener una contribución en la organización y sus ingresos, ¿no? Entonces, al menos un porcentaje, una cantidad de clientes, por ejemplo, el gran volumen de clientes tienen al menos entre, casi, no lo logro ver bien, entre 1 y 10 por ciento de incremento de valor en los ingresos, ¿no? Entonces, de que hay un cambio al menos de 10 por ciento, existe. Después también hay otra cuota hacia arriba que tiene cambios entre 11 y 20 y hay un grupo más grande que tiene cambios, bueno, más pequeño, que tiene cambios mayores al 20 por ciento de sus ingresos. O sea, de alguna manera logran incrementar sus ingresos entre 10 a 20, a más de 20 por ciento, ¿no? Entonces, adhieren nuevos, nuevos servicios, desarrollan nuevos modelos, trabajan campañas similares a la creación de data, etcétera, ¿no? O sea, de alguna manera existe empresas que nos dicen, oye, yo he logrado obtener un incremento en mis ingresos sustentado con la monetización del dato, Analytics y todo este proceso. Adelante, por favor. Y, interesante, lo que nos dices es, hay, esta es una doble matriz, a la parte izquierda nos dicen las unidades de negocio y en la parte de arriba nos dicen los rubros en los que están involucrados y en la mayoría de rubros y en la mayoría de rubros el lugar o la unidad de negocio donde aprovechan más la monetización del dato es en ventas y marketing, seguidos por investigación y desarrollo, que es el segundo punto de abajo, la segunda línea, seguido de la cadena de valor o la cadena de abastecimiento, ¿no? Entonces, conclusión, las ventas, el marketing y los ingresos, la gestión de los vendedores y demás, es donde más fácilmente podemos obtener mayor apalancamiento de la monetización de proyectos de analítica y datos. Entonces, todo proyecto que apunte ahí tiene, pues, definitivamente una buena parte de poder o al menos tiene una parte importante que podría capturar como valor directamente, ¿no? Monetizar más rápidamente. Adelante, por favor. ¿Está en la siguiente? ¿Está en la siguiente? Ahí. Empresas que han monetizado, por ejemplo, términalo, términalo ya para tenerlo todo claro ahí. Empresas peruanas que han monetizado datos, ¿no? Por ejemplo, Newbis, una empresa de, básicamente, pasarela de pagos, ha hecho una monetización de la información. Ellos han creado, construido una plataforma que se denomina Reporte Dateame del Mercado, que lo que hacen, básicamente, es proporcionar información a las empresas asociadas a sus servicios de POS, ¿no? De pasarela de pago y les proporciona, como ellos tienen información de todo el rubro, lo que han hecho es consolidar esa información. Si tú eres una empresa textil o una tienda que vende ropa, llámenlo así, un Ripley, un Saga, y hacen, clientes compran por Newbis, no solamente a Saga o a Ripley, sino a una serie de cadenas de tiendas por departamento o tiendas individuales, todos son, anexan todo el rubro y en ese sentido comparan tus ventas versus las ventas de todo el rubro. Entonces, hacen análisis de las ventas, cómo se comportan tus ventas, análisis comparativo del mercado, te generan proyecciones, te genera personalización, tú puedes un poco mover la información y poder, como cliente, como empresa, Saga, si te interesa esta información la comienzas a analizar, Newbis te la disponibiliza e incluso te vende el servicio de consultoría en cuanto a los datos que te están ofreciendo. Entonces, por eso, están cobrando y generan, digamos, ingresos adicionales de alguna manera. Revstee es una empresa asociada, es una plataforma vintage de transferencias internacionales, de transferencias interbancarias internacionales y lo que hace principalmente es vender datos a estudios de marketing para entender el comportamiento de estas transferencias y también vende información a bancos como leads de tipo de cambio, porque ellos lo que hacen es transferir el dinero, pero para transferir el dinero se requiere un tipo de cambio, entonces, también venden los leads a las empresas financieras para poder ofrecer tipos de cambio cuando se tratan de volúmenes grandes. La siguiente, por favor, hay una empresa más, quiero compartir. BitsLins. BitsLins es una empresa que tiene una conexión digital con facturas electrónicas con Sunat, entonces, toda empresa que hace una venta, su factura, básicamente va a pasar por BitsLins porque ellos lo registran en Sunat. Entonces, claro, eso se convierte en un lead. ¿Por qué? Porque ese lead termina, pues, ofreciéndose a los bancos para generar algunas, algunos, venta de algunos productos como, no sé, descuento de facturas, descuento de factory, no solamente bancos, sino también a las, a la Fintech que ofrecen este tipo de servicios y productos. Entonces, son empresas peruanas que a través del dato que tienen disponibilizado en su core de negocio pueden generar relacionamiento con otras empresas y poder trasladar información consentida, obviamente, y que, claro, da, pues, una ventaja para poder generar negocios adicionales a los que ya se tienen en el core. Adelante, por favor, creo que eso es todo. Ah, no, adelante, por favor. Ahí, ahí, adelante. Bien, básicamente, contarles rápidamente cómo una estrategia de Analytics, una estrategia de Data Driven se conecta con una estrategia de monetización, ¿no? Por ejemplo, Walt Disney, ¿cuál es el negocio principal de Walt Disney? Proporcionar experiencias, ¿no? Adelante, por favor, ahí van a salir algunas preguntitas. Proporcionar experiencia, ¿no? ¿Qué datos dispone de Walt Disney? Walt Disney dispone de una serie de datos asociados a información transaccional de las personas que visitan sus parques, ¿no? Hablando de Walt Disney como parques, un centro de entretenimiento. Entonces, tienen datos sobre qué consumen en sus parques, tienen datos sobre cómo se movilizan en sus parques, en qué horario se está descansando el, digamos, el cliente, qué compra, qué visita, cuánto tiempo visita, cuánto se demora, cuánto hay cola, cuánto se están esperando, etcétera. Tiene toda esa información. ¿Y cómo la captura esta información? A través de una pulserita que tienen en la partida que se llama la pulserita Magic, donde a través de esa pulsera tú puedes hacer pagos, anexas tu tarjeta de crédito, anexas toda tu información, puedes abrir la puerta de tu departamento, del departamento que has alquilado de Walt Disney con esto, puedes dirigirte a comprar cosas con esto, puedes pagar tus colas y demás con esto. Entonces, todo movimiento que tienes en la, digamos, en la infraestructura de Disney va a ser registrado y reportado a lo largo de toda la estadía que tienes ahí. Es información importante. Claro, una cosa es tenerlo como dato, pero luego ese tipo de datos lo generas como un insight. Entonces, ¿qué insight te puede generar? Claro, ¿cómo está el comportamiento de la demanda? ¿Cómo puedo pronosticarla? ¿Cómo puedo optimizar las colas? Etcétera, ¿no? Te puede dejar un montón de insights potentes que Walt Disney lo aprovecha. Y eso, finalmente, ¿cómo aterriza? Con la estrategia de negocio. La primera pregunta, ¿cuál es la estrategia de negocio de Walt Disney? Generar experiencias importantes. Entonces, a través de estos insights, el hecho de que tú no esperes una cola, el hecho de que te puedas programar para ir a un juego determinado sin cola o menos cola que otros, genera buena experiencia. Y esa buena experiencia genera, pues, un retorno o una comunicación hacia otros clientes, y así mismo generar más ventas. Entonces, esto es lo que le he querido traer, contarles sobre todo este tema de la monetización. De hecho, es una parte importante, una parte de lo que nosotros podemos hablar dentro del programa, pero hay mucha información, por ejemplo, cómo hacer para valorizar. Y esa es otra metodología que en el curso lo podemos explorar. Bien, creo que eso es todo por mi parte, si mal no recuerdo. Soy Guillermo Hacha por la presentación hasta esta parte. Les recordamos, nos había faltado compartir esta partecita de la pregunta nada más, que pueden enviarnos sus preguntas, si nos pueden enviar sus preguntas al chat para que Guillermo las esté contestando. Mientras les damos el tiempo que nos puedan enviar precisamente las consultas que tengan a los participantes de esta sesión, vamos a compartirles la información comercial que en esta oportunidad la tenemos a través de de Michelle Rojas Asensio y a quien les vamos a dar la bienvenida. Michelle, buenas noches, podemos escucharte. Buenas noches con todos, muchas gracias por el tiempo brindado en esta oportunidad. Vamos a hablar en esta parte sobre la comercial con respecto a lo que es el Data Management. Officer, disculpe. Pues, como parte de la maña curricular tenemos, como bien lo mencionó el docente, liderazgo un equipo de Data y Analytics, Data Driving y Transformación Digital, lo que está también el desarrollo en arquitectura de datos, lo que es Storytelling, la data monetización, estrategia de datos, Data Product Management, el Advanced Data Analytics, las metodologías en lo que son los proyectos ágiles. También lo que vamos a desarrollar en esta oportunidad va a ser un proyecto integrador donde vas a poder desarrollar de una manera más completa lo que son los conocimientos al buscar una solución o un problema determinado. Siguiente, por favor. En esta oportunidad con respecto a la plana docente tenemos a los docentes resaltando empezando desde el docente Alberto Arocena, Pablo, el docente Pablo, Ana Silbonio, también contamos con esta oportunidad con el apoyo del docente Daniel Aibar y sobre todo el expositor, el docente Guillermo Hacha. Asimismo, también contamos con docentes como lo que sería Margarita de la Piedra, María Guamán, nuestro gerente general Yoni Chambi y Ray Luteña. Ahora hablemos con respecto a lo que vendría a ser el diploma, disculpes, estaría comenzando el 15 de mayo del presente año y finalizando el 12 de agosto. La frecuencia de horario son de lunes y miércoles 17 y media de la noche, 10 y media de la noche. El costo regular son de 5.490 soles pero contamos con una promoción especial para ustedes que es con el 60% de descuento dando el precio final de 2.196 soles. También contamos con la facilidad de hasta 6 cuotas sin intereses pagando con tarjetas de crédito Visa, BCP, BPU, BA y Diners. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias en esta oportunidad por el espacio brindado. Gracias por la información y en algunos de los datos compartimos además los números de contacto que las van a encontrar también mediante el chat de Zoom. Vamos a compartir unas preguntas que nos han llegado para el docente. Nos han escrito en este momento nos han llegado dos consultas que se las vamos a compartir a Guillermo para poder resolverlas. La primera es de Carlota Carlota Alvarado dice lo siguiente ¿Cómo se puede monetizar actividades de gobierno de datos? Perfecto. Bien, o sea, en sí directamente monetizar la actividad del gobierno de datos digamos directamente no creo que sea tan lineal ¿no? Lo que sí es que el gobierno de datos es un habilitador ¿no? Por ejemplo el gobierno de datos se debe asegurar de que la calidad del almacenamiento de los datos sea la correcta ¿de acuerdo? y cuando esto se da obviamente cualquier producto o servicio que puedas habilitar por ejemplo no sé disponibilizar datos hacia otras compañías vender datos vender insights estos sean correctos o que puedan proporcionar insights de manera correcta entonces más que vender directamente algo asociado a amortizar directamente el dato en digamos en el gobierno de datos es básicamente un habilitador para lograrlo de manera efectiva ¿no? otro componente es claro para yo poder monetizar requiero infraestructura almacenamiento entonces el hecho de monetizarlo digamos el gobierno lo que hace es disponibilizar las mejores plataformas ¿no? que se alineen hacia las necesidades del negocio y que puedan el negocio y la infraestructura y que queramos lograr como estrategia de gobierno de datos como estrategia de data driven y demás estrategia organizacional pues brindar pues cuál es la manera más eficiente de hacer para almacenar estos datos de tenerlos custodiados el tema de la seguridad que no se vulnere que no la roben que no pueda transgredir el tema de los permisos asociados a los clientes etc. entonces más que una monetización per se directamente en la casuística del gobierno de datos es más poder tratar de ser un habilitador tenemos otra consulta en este caso es de Manuel Vicuña que nos dice lo siguiente ¿cuáles son los modelos de negocios más exitosos para monetizar datos? Bien de hecho si hablamos de modelos de negocio pues obviamente todo modelo de negocio que en principio capture una gran cantidad de usuarios en principio que pueda capturar una cantidad de usuarios tan grande que finalmente este conocimiento que podemos tener de los usuarios podemos de alguna manera sacar provecho y ofrecer productos ofrecer servicios primero genero masa y luego lo que hago es ofrecer servicios sobre esa masa de datos que puedo conseguir los modelos tradicionales como Facebook Instagram YouTube y demás Google y demás a medida que Facebook ha empezado a tener usuarios conectados el servicio es gratis gratuito entonces tú vas te conectas guardas información transaccionas ahí y el hecho de que tú ya estés como registrado ahí eres un posible lead para la venta de otras empresas que contratan los servicios de Facebook entonces los modelos digamos más sencillos y más prácticos de generar este valor a nivel de monetización obviamente son estos como modelo de negocio pero como estrategia de monetización los más comunes llamémosle así exitosos también son los asociados de que las empresas sacan su propio provecho de la data que tienen almacenada de sus clientes teniendo unos datos limpios correctos almacenados correctamente en infraestructuras ágiles donde pueden generar modelos pueden generar insights que le sirven a su propio core de negocio para tomar mejores decisiones y generar eficiencias generar más ventas rentabilidad y demás entonces como modelo de negocio como te digo lo de Facebook y demás y como estrategia de monetización en una organización la que te menciono es la de aportarse propiamente a su core de negocio con análisis de datos me parece que es un comentario lo voy a compartir profesor es de Anthony Gómez dice lo siguiente reducción de horas hombre por problemas de calidad de datos es un ahorro en costos la actualización de datos que es parte de la calidad de datos permite tener una mayor contactibilidad a los clientes y eso se traduce en desembolso correcto lo que dice nuestro compañero tiene bastante razón igual la calidad de datos es un habilitador para que podamos lograr tener un dato un insight para tomar una decisión en el negocio finalmente entonces también puede contribuir entonces al profesor Guillermo Hacha quien va a ser parte de este diplomado y le invitamos a que nos puedas compartir de pronto algunas palabras finales profesor agradeciéndole por supuesto por su participación en esta jornada genial de hecho este diplomado tiene unos cursos bastante interesantes como les menciono este curso de monetización es muy importante que lo conozcamos asimismo también hay otros cursos asociados a data que también nos van a dar una visión holística y poder tener las herramientas adecuadas para poder liderar equipos importantes de data y demás entonces invitados están voy a agradecer por también la invitación de poder dar este webinar y compartir conocimiento y bueno nada estoy a disposición mis redes sociales bueno no están todas habilitadas al menos que lo tengo habilitado así que pueden agregarme para compartir experiencias conocimientos y demás entonces nada agradecer a DMC por la invitación y bueno estamos disponibles para todo muchas gracias muchas gracias entonces al profesor Guillermo Hacha Ruiz por haber llevado la ponencia en este caso del del diplomado y por último queremos compartirle a nuestros participantes la información los números de contacto del equipo comercial lo van a encontrar en Zoom los números de Gino Valenzuela Demi Bernardo y también de Michelle Rojas para poder desarrollar y para que puedan resolver en todo caso toda duda que exista respecto al tema de las matrículas y todo lo correspondiente recuerden la promoción que pueden encontrar en este momento promoción de DMC especial con 60% de descuento para el diploma Lead Data Officer que va a comenzar en mayo el siguiente mes todavía tenemos la posibilidad de que esta promoción sea válida para las dos primeras personas en matriculares así que pueden aprovecharlo existe también la opción de pagar hacen seis cuotas sin intereses con cualquiera de las tarjetas que ustedes ven en sus pantallas BBVA BCP Diners Club pero también hay otras modalidades de pago y facilidades que les podemos brindar simplemente pónganse en contacto con el equipo comercial y ellos van a resolver todas las dudas que ustedes tengan eso es todo por hoy recuerden seguirnos en las redes sociales de DMC para estar al tanto de las diversas novedades que pasen una buena noche permiso de las razones que va a resolver y el equipoтора de las redes sociales que va a resolver